Hola que tal, como estan mis compas, saludos ahi a todos los chapines quienes dia con dia nos estan viendo ahi a traves de sus pantallas gracias por permitirnos ahi entrar ahi a sus hogares y por supuesto gracias a las personas quienes nos siguen apoyando verdad tenemos aca el caso de Don Ever un caso del señor pues que esta enfermo del riñon y que una u otra manera pues se le ha dificultado como salir adelante ya llevamos pero muchos meses de estar trabajando con el en el sentido de con el aporte economico de los suscriptores para que el se vaya haciendo sus diálisis en el camino pues surgieron personas quienes se unieron para empezar a hacer la casa mas sin embargo pues no se ha completado el dinero para terminar la verdad hoy llevo aca una bolsa de cemento pero mas tarde van a llevar mas yo quisiera pedirles de su apoyo porque tenemos casi a menos de dos meses ya para la navidad veremos si se lograra hacer la casa de Don Ever con todo ya terminadita ventanas sus puertas el techo todo 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 verdad y no saben lo feliz que me senti porque la mayoría osea aceptaron y concordaron con respecto a mi decisión que primero vamos a priorizar vamos a hacer lo que esta a nuestro alcance lo que seria dos cuartos y un baño y su corredor verdad obviamente el corredor va a quedar capacitado en tanto en las columnas y también en el espacio para hacer otro cuarto si en futuro se lograra hacer y si no al menos ellos ya van a tener lo básico verdad mucha gente me apoyó me senti muy feliz y también hubo algunos que decían oh que lastima que no la hagan tan grande como la de los integrantes pero si nos ponemos a pensar la del finado Don Angel que en paz descanse es grande la casa también la Doña Estela es grande solo en el tema de Marisela y el de Marisela es igual que el de Doña Estela pero imagínense muchos meses que la empezamos y no la hemos terminado verdad porque entre más grande más presupuesto entonces de aquí en adelante ya no se van a hacer casas tal vez se van a manejar como en el modelo de Chamoy verdad a el pues ya no no recibió ningún solo apoyo pero vamos a ver si ya continuamos en estos días porque ya les dije a Marisela y a Chamoy que ellos tienen que aportar entonces ya aportaron pero en este mes vuelven a aportar verdad de todas maneras ahí están los videos entonces no es que solo los integrantes le hagamos casas grandes sino que también a los casos es que depende también pongale que Don Angel no perdón Don Ever lo ven muy muy pocas personas y tal vez eso influya pero esperemos al menos terminar verdad entonces yo llevo material y ahorita nos vamos a reunir con los integrantes y ahorita les platico y ya estamos acá en la construcción y por supuesto ya se ve acá lo que está la solera de humedad así se llama verdad Don Sabino si se ven acá están los dos cuartos este será el corredor en caso de a futuro le digo yo solo se aumenta porque las paredes van a estar acá a tres cuatro hiladas de bloc y ya solo lo cierran como en estilo L ya quedaría otra habitación y con una pequeña sala acá esto es a futuro el baño estará posicionado de esta parte por decisión propia de la familia lo querían que fuera afuera yo hice alguna recomendación el cual también debemos de respetar como la decisión de ellos aquí será el baño entonces aquí está el poncho chambeando también su segunda semana segunda semana cansado o no si que te dijeron ayer que si hay posibilidad que voy a entrar o serio que bueno te felicito cualquier cosa estamos ahí a la orden donde va en jabalí o aquí en las trochas las trochas te están sacando el jugo ahorita ya aprendiste algo ok que bueno y don Sabi mire gracias don Sabino por echarnos la mano también como en cuánto tiempo lo terminan si hubiera todo el material usted lo que es el cajón bien la otra semana la otra semana dándole con poncho y él es que él ya pega bloc también verdad o sea dos pegadores de bloc y un ayudante cansadito para el poncho pero siempre le echamos la mano porque acarriamos bloc ah está bien va pero ahorita ya viene el poquito de bloc que le dejamos acarriado bien entonces todo esto oh si está bien que bueno pues aquí seguimos en en la labor el bloc a ver si alcanza casi verdad quizás no alcance como se va a incorporar no incorporado sino que para estar un poco aislado el que es el baño entonces ahí se va a ir más bloc si pues está bien calidad va a estar y doña se fue a la venta hoy no hay ningún familiar aquí si pues ya están utilizando la luz usted va la energía eléctrica que bueno y pues acá vinieron los integrantes acá en moto algunos se preguntarán por qué no los no traje yo lo que traen ellos es porque yo me vine directo de donde Bayron o sea yo vengo de allá de grabar con él y pues no no me daba tiempo como ir a la casa recogerlos y traerme las cosas o sea también le surgía el cemento patojos vienen algo corrido ustedes va así miro yo chicas costales de viver estaban ustedes muchas que pasó pues ay dios mío el alcalde anda regalando y eso que anda con sonrisas ustedes está bien pues ahí viene doña glendio para la madre ahí sí que le estamos dando con todo en este proyecto hoy sí hoy sí hoy sí con todo sí bien gracias a dios aquí la venimos a visitar está bien gracias a mi me vienen a alegrar verdad sí sí ya va al avance de su casita ahorita no se veía porque el terreno aquí está demasiado duro está demasiado costo que salieran de la tierra le decimos nosotros gracias a dios ahorita está un poco suave porque la vez pasada cuando hicieron el pozo lo hicieron en puro verán viera cómo costó mmm la tierra es bien dura sí pues sí pues bueno pues Eversito sí está allá Eversito jajaja sí pues sí porque como ya veré es el grande sí pues y Evers se llama también acá sí pues ahí nieve ya también nieve ustedes no han puesto la luz ahí en su casa no 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 la luz aquí está sí pues y por qué no jalan un cable para allá lo que pasa es que como no tenemos se lo dificulta bastante sí pues tiene que ser un cable largo sí largo mmm bueno entonces en lo que preparan las cosas vengan bueno ahí está ahí están ellos con el tema de la energía eléctrica pues ya está acá puesta o sea ustedes lo pueden ver aquí miren ya está la energía eléctrica ahora lo que ellos están utilizando ahorita son unos focos como paneles ¿verdad? solar mmm hay poncho ahí está bueno saliendo de aquí paso más es cierto que andan diciendo ahí en la calle no sé pero un amigo tuyo me dijo es que yo no quiero decir nada solo quiero aclarar lo que se ve ah ¿fue cierto o no? ¿fue cierto o no es cierto? todavía no todavía no todavía no todavía no o sea que eso está en trámite følím說 papelette ah está bueno hay que meter entonces mis compas nosotros prácticamente que nos vamos despidiendo de este vídeo ya vieron el avance de don juan perdón de un 9 en esta aclaración también del vídeo quiero agradecer a ercy y sofía que se hizo efectivo el dinero nos mandaron 200 dólares específicamente para la construcción verdad más que todo hay una buena parte de material comprado sólo falta la mano de obra material hablando de hierro y blog porque cemento nos hace falta pero bastante y hace trabajo pero nos hace falta ahumar verdad entonces le voy a prácticamente que el dinero pasa de largo por dios mate dinero dado perdón dinero enviado dinero dado hay que comprar blog clavos cemento hierro arena que más la hambre alambre de tablas si no compra uno en una construcción de hogar cuesta hoy aquí en guatemala construir cuesta pero demasiado por eso le digo yo seamos agradecidos porque realmente bueno allá en otro lado pues en eeuu o en cualquier país el dinero no se recoge como dicen algunos cuesta ganar a veces a veces las personas hasta se quitan el pan de su boca por darle comer a otra persona por dios entonces vamos a pagarle más bueno sabino dice que quiere mil con saber y acá don sabino dónde está y miren que esto es una cadena gracias a todo esto pues también no sólo los integrantes sino que todos los alba todos tomemos entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez mil para la semana entonces el poncho también no quiere nada poncho a mañana que es donde mañana voy a estar uno dos tres como ahora el resto pues lo vamos a ir abandonando ahora el del otro pues se encarga un sabino al poncho lo ingresamos acá como algo extra por ejemplo sabino me dijo el precio pero me dio un precio bien cómodo entonces le dije yo soy consciente se valoró mucho el trabajo de una persona entonces dije vamos a meterle otro pero ya le vamos a pagar siempre aquí del de las ayudas pero o sea que algo como algo externo digamos va para que les eche la mano a modo que la construcción y ahí les queda un poquito porque mala la onda también verdad que no sólo ganes nada más por la comida entonces no sé si les parece la forma de trabajar verdad la chamorra esto sí es parte mío la chamorra no quieren chamorra me voy adiós chicos bendiciones adiós